Música Estimados estudiantes, sean bienvenidos al portal de UTH Florida. En esta pantalla principal, les aparecerá la lista de cursos en la que ustedes se han inscrito. En esta ocasión, solo estamos inscritos en Administración de las Organizaciones Modernas. Vamos a explorar un poco las opciones que trae el curso. Hacemos clic en él. Y esta es la pantalla principal que les aparecerá al ingresar a su clase. Como pueden ver, hay un video de introducción. También hay varias opciones en las cuales ustedes podrán ingresar, como es decir, los módulos. Esta parte de módulos es muy importante, ya que aquí es donde ustedes podrán encontrar el contenido de la clase, video de la clase, las actividades, todas las actividades relacionadas a la clase. También hay accesos directos como tarea y foro. En el panel izquierdo, acá, con todas las opciones, podemos ver lo que son la sección de anuncios. En esta parte donde su tutor les estará escribiendo para alguna actividad que esté por venir o para algo que él tenga que anunciarles. En esta pestaña que dice programa de estudio, hay algunas rubricas, por así decirlo, el cual ustedes tienen que tomar en cuenta para el correcto aprendizaje en la plataforma. Tenemos también la que es la sección de módulos, que esta es la misma que aparece al inicio de la pantalla. Y estas son las opciones. Aquí aparecerán los módulos que estén disponibles según la fecha. Hay un módulo general que este va a estar disponible durante todo el periodo. Y también ustedes encontrarán en su clase un módulo que es para los trabajos grupales, que también en ese momento no está, pero sí va a estar disponible, en el cual ustedes podrán ponerse de acuerdo con cada uno de sus compañeros sobre su actividad grupal. En el módulo general está lo que es el foro de resolución de dudas, en el que ustedes podrán enviar cualquier consulta que tengan acerca de la clase. También está el foro de cafetería, donde se puede interactuar un poco con los demás compañeros, con el catedrático, cosas no precisamente que tengan que ver con la clase que estén cursando. Y pueden haber otros documentos que el tutor considere necesarios. Ya los que están considerados como módulo 1, módulo 2, estos ya son los módulos que tienen que ver con el contenido de la clase. Cada módulo está estructurado por su video, su contenido y sus actividades. En esta ocasión vemos el módulo 1 y podemos ver lo que es aquí el video del módulo 1. Que está relacionado con lo que es el contenido que ustedes tendrán para el módulo. Entonces ahí está el contenido. Y está lo que es el foro, ya sea de la semana y la tarea de la semana. Abrimos un foro y ahí están las instrucciones que el catedrático, que el tutor ha colocado. Entonces para contestar un foro simplemente damos en esta opción que dice responder. Al tener ya la respuesta sobre el foro simplemente damos aquí en la opción que dice publicar respuesta. Y aquí vemos que ya está nuestra respuesta publicada. Si hay algún otro estudiante que ya comentó o ya participó en el foro y nosotros queremos dar una opinión a esa respuesta, solo tenemos que dar clic aquí donde dice en la misma respuesta de él en responder. Para responder el foro de manera general en esta opción que dice aquí, en responder. Pero si queremos responder a uno de nuestros compañeros, entonces ahí sí damos clic dentro de su participación en responder. De esa manera sencilla es como respondemos un foro. También tenemos lo que es las, en esta sección de aquí de evaluaciones, aquí aparecerán los exámenes cuando les toque ya el momento de realizar su evaluación. En la opción de calificaciones, ustedes podrán ver todas sus actividades, las fechas que tocaba entregar y la calificación que se les va a ir asignando. Está la opción de chat, dependiendo las personas o los estudiantes que estén conectados. Y conferencias, los tutores estarán realizando conferencias con ustedes. Y será en esta opción que dice conferencias en la que podrán ir conociéndose. Y estas son las principales opciones que tiene la plataforma. Esperamos que sea de su agrado. Y no olviden que todo va a estar centrado en un solo lugar, que es módulos. Pero no olviden revisar siempre sus anuncios. Y esperamos que sea una experiencia favorable para todos.